¿Qué es la paz de Dios? Bueno, hemos estado hablando de la boda como una figura, como un tipo, como un símbolo, pero ahí ha estado siempre, ahí ha estado la boda, ahí han estado los pasajes en la Biblia, estamos nosotros bien claros de que hay una novia y de que hay una boda y luego, y esto todavía no hemos llegado ahí, hay la cena de las bodas del Cordero. Bueno, igual en las bodas, fíjense, de primero se daba el arreglo, después se daba el compromiso, después pasábamos a la boda, los siete días en la cámara nupcial, ya consumado el matrimonio, sale la pareja, ella ya sale sin velo en su plenitud como esposa y tienen una celebración. Y entonces es la cena. Esto es una cosa maravillosa. Pero, vayamos a lo que dice la palabra de Dios, porque a mí lo que me interesa no es contarle la tradición judía, a mí lo que me interesa es que todos tomemos conciencia de que Jesús, Jesucristo, conocía perfectamente la tradición, asistió a las bodas de Caná, fue invitado a una boda, ahí nos lo dejó él, por cierto, ahí realizó su primer milagro de convertir el agua en vino, lo cual es bien importante y lo tenemos que ver con detalle en alguna oportunidad. Pero, lo que quiero insistir es que Jesús, conociendo esta ceremonia, porque todos conocemos un casamiento, todos hemos ido a una boda, todos tenemos plena conciencia de que es una boda. Aún los niñitos pequeños, yo recuerdo, preguntan, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y por qué? Y yo me recuerdo de uno de mis hijos, se casó una secretaria nuestra en la iglesia, hace años ya, muchos años, y no me acuerdo si era Andrea O'Haraon, y dice, papá, ¿y por qué se disfrazó así cuando la vio vestida de novia? A lo que me refiero es que todos tenemos claro el simbolismo de una boda. Y lo que yo quiero mostrarles es que Jesús fue a una boda, habló de una boda y usó la boda, no solo él, sino también otros escritores del Nuevo Testamento, para ilustrarnos de lo que nos espera a nosotros, la novia de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Voy a ir directo entonces al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 22. Déjeme encontrarlo, Mateo capítulo número 22. Esta es la parábola de la fiesta de bodas, voy a darle dos parábolas. La primera es esta, parábola de la fiesta de bodas, Mateo capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hayéis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Voy a releerlo. Desde el verso 9. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hayéis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. A mí me parece impresionante, está clarísimo, ¿no? Dios prepara la boda para su hijo, invita a las personas mandando a sus siervos. Aquí usted puede hablar de los ángeles, o puede hablar del Espíritu Santo, o si quiere puede hablar incluso de los evangelistas, los profetas, los pastores, los predicadores. Van a las calles a llamar a la gente, pero algunos no quieren ir. ¿Por qué? Porque están ocupados, dice, uno se fue a su labranza, el otro se fue a sus negocios, y algunos incluso afrentan y hasta matan a los que les llevan las buenas nuevas. El rey se enoja, manda a llamar y dice, trae a todos, a cuantos hayéis. Pero ahí hay un secreto, no es secreto, por supuesto, hay un pasaje aquí tan interesante, que dice, y entonces fueron y trajeron a los que hallaron juntamente buenos y malos. Es bien interesante. Pero luego dice que él iba caminando, el rey, y se dio cuenta que había uno que no estaba vestido de boda. ¿Qué quiere decir entonces? Fueron a invitar a la gente, pero la gente se vistió para venir a la boda, pero este no estaba vestido. Esto me recuerda a lo del velo. El velo de la novia, en el caso de la boda, es para mostrar que tiene un compromiso, para mostrar que está desposada, para mostrar que ya no es una joven soltera disponible. Como se dice, el ser, el creyente, el cristiano, el hombre o mujer nacidos de nuevo, deben de dar una evidencia de ser nacidos de nuevo. Debe ser evidente. Este estaba con ropa que no era vestido para una boda. Y entonces, dice, le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Que conste que me impresiona porque el versículo dice, verso 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a ir ahora a otro pasaje, que es otro pasaje que viene exactamente al tema, que está en el capítulo 25, el mismo evangelio, según San Mateo, capítulo 25, verso 1. Y por supuesto, esta es la parábola de las diez vírgenes, de la que yo venía hablándole, así que acá estoy cumpliendo mi palabra. Parábola de las diez vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Este nos habla de diez novias, diez vírgenes, que estaban comprometidas y que salieron a ver a sus esposos cuando vinieron. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, tenían una provisión. Estaban, como diría Apocalipsis, capítulo 19, estaban preparadas. La novia preparada para el marido, para el novio. Entonces dice el verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el clamor del que yo hablaba. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, lo que debieron de haber hecho antes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es tan perfecta la Biblia, que aunque yo le dije 10 vírgenes que iban a casarse, que tenían 10 novios, no, no dice 10 novios. Dice un novio, entró el novio. Bueno, está evidentemente hablando de la comparación entre unas personas que son prudentes y unas personas que son insensatas. ¿Y cuál es el aceite? Pues si no lo vimos en la parábola del buen samaritano, el aceite es tipo del Espíritu Santo. ¿Y con quién tenemos nosotros comunión ahora? Con el Espíritu Santo. Recuerde usted, en el Antiguo Testamento el protagonista es Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, el Creador. En el Nuevo Testamento es Cristo, el Hijo, el Verbo. Dios, el Hijo. Y luego dice, me voy, pero os dejaré. Otro Consolador que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vivimos en la época del Espíritu Santo. Por eso es la figura, el símbolo, el aceite. Usted y yo debemos estar prendidos continuamente, emocionados, llenos, entusiasmados. Entusiasmados, que por cierto quiere decir lleno de Dios, ¿verdad? Debemos estar siempre alerta, buscando a Dios en todas las cosas que nos suceden. Buscando a Dios en todo lo que nos rodea. A veces lo que nos rodea es magnífico, alegre, bueno y estamos felices. En otras ocasiones es duro, es triste, puede ser una disciplina, etc. Pero en todas las cosas debemos actuar con acción de gracias, sabiendo que lo que recibimos, de Dios lo recibimos. A veces las personas caen en un pecado terrible, que es el pecado de la envidia. Y se ponen envidiosos con alguien más, porque ese alguien más tiene algo que yo no tengo. Sin pensar que en realidad todo lo que tenemos viene de Dios. Nada podemos tener si no viene de Dios. Entonces yo no tengo por qué ponerme con envidias. Yo simplemente debo colocarme donde Dios me puso. Esto es lo que Dios dispuso para mí y yo voy a tener contentamiento, como dice el apóstol Pablo. Cualquiera que sean mis circunstancias, cualquiera que sea mi situación, yo voy a saber vivir con contentamiento, con tranquilidad. Pero bueno, déjeme seguir. Hay aquí una enseñanza que verdaderamente es el fondo del tema. ¿Está la iglesia lista para recibir a Cristo? Porque el novio va a venir en cualquier momento. El novio va a venir, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, como un relámpago, dice también la Biblia. Entonces tenemos que estar preparados. Cinco de estas vírgenes, a las que llama prudentes, estaban preparadas. Tenían su provisión de aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. No puede haber una relación con Dios sin una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos hablar en lenguas. Necesitamos los dones del Espíritu. Necesitamos la unción que solo viene del Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Él nos muestra las cosas que habrán de venir. Él nos guía a Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Pero cuando tenemos esa comunión, ¿se acuerda que yo le hablaba en alguna oportunidad del lenguaje del Espíritu Santo? Y dije una cosa. Cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablarle. Es lo natural. Cuando usted tiene relación con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con su amigo, con su amiga, ¿y qué es lo que hace? Pues platicar, compartir. Es igual. Cuando tenemos relación con el Espíritu Santo, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos nosotros adorando, alabando al Señor, el Espíritu Santo va a hablarle. Por eso dice la palabra que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Estamos orando en el Espíritu. Dice la palabra que muchas veces no sabemos ni qué orar, pero el Espíritu nos guía con gemidos indecibles. Es una cosa maravillosa. Bueno, entonces, cinco vírgenes estaban preparadas. Tenían una relación constante, permanente, continua con el Espíritu Santo. ¿Significa que eran perfectas? No, no lo creo. No lo creo. El Señor sabe que no somos perfectos, pero nos ha dejado, como yo le decía hace dos días, nos ha dejado una herramienta en el arrepentimiento y en el perdón. Su compasión, su misericordia y su amor le hacen saber qué somos y cómo somos. El Padre nos creó, Jesús mismo caminó en la carne, estuvo sujeto a todas las tentaciones. El Señor sabe lo que vivimos. Si somos sinceros de corazón y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, nos apartamos de los malos caminos, buscamos al Señor, como dice Segunda Crónica 7.14 en otro contexto, Él oirá desde los cielos. Así es. Y sanará nuestra vida, nuestra tierra en ese caso particular. Pero bueno, habían cinco vírgenes insensatas, no estaban preparadas. Entonces, cuando vieron el novio, el novio, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a comprar, vamos a comprar, vamos rápido a comprar aceite. Es decir, lo que no se hizo cuando se debía haber hecho, ahora hagámoslo. Y salieron a comprarlo, pero cuando regresaron encontraron que ahí era muy tarde. La puerta estaba cerrada. Que no nos vaya a pasar a nosotros. Que nos quedemos afuera. Que no nos vaya a suceder que no estamos preparados. Mire, he recibido muchos comentarios y estoy muy agradecido. Pero algunos de ellos me indican, me muestran, me enseñan, de que las personas quieren averiguar las cosas. ¿Cuándo es el rapto? Es la pregunta más usual, que por cierto, esta no la puede contestar nadie. Nadie la puede contestar. Solamente Dios, el Padre. Entonces, quieren saber. Pero es que no estamos interesados en saber. No necesitamos una cabezota. Necesitamos el corazón. Lo que necesitamos es tener correcto el corazón. Tener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Estar preparados para la venida del Señor. Yo tengo muchos pasajes más y voy a tener que darlos a la rápida, porque si no, no quisiera yo ya pasar otra semana con el mismo tema de la boda. Pero déjenme que les lea unos pasajes maravillosos. Dice Lucas en el capítulo 12, versos 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas capítulo número 12. Voy a Juan capítulo número 2, a partir del verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os digere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Que por cierto, de esto no le he hablado. La novia tiene un rito de purificación y se lava con agua, se purifica. Y la palabra habla justo de lavamiento por la palabra, para la iglesia de Cristo. Hay muchos símbolos más que se me pasaron poco a poco, quizás vayan saliendo. Jesús dijo entonces, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora voy a leer, le iba a leer el pasaje de Sansón en Jueces 14, pero le sugiero que usted lo lea, son 20 versículos. Pero ahí sale la fiesta, la celebración, la cena. Juan 14, 2 y 3, ya lo leí, pero vale la pena que lo repita. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 2. Gracias y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando hablábamos nosotros del arreglo, cuando hablábamos del mojar, que es el precio, Cristo dio su sangre. Cuando habla de los regalos, nos dejó dones, le dio dones a la iglesia. Cuando habla de las arras, esas arras muchas veces se llevaban cosas, pero había gente que sí tenía dinero y entonces llevaba unas monedas. Esas monedas, que es una tradición hasta el día de hoy, de las arras, esas monedas nos hablan de la importancia de tenerlas completas. Por eso está la parábola de la que había perdido una moneda y se alegra tanto cuando la encuentra. Es tantos símbolos y siempre han estado ahí delante de nuestros ojos. ¿Qué le parece esto? Esto debería ser nuestra oración continua. Efesios 1, 17, 18 y 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir que como ladrón en la noche? Pues que no se le espera, ¿no? Que viene subrepticiamente. Ya le leí Mateo 24, pero lo voy a volver a leer en el verso 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Maravilloso. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Así debemos estar llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, versículo fundamental. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y todos seremos transformados. Otro pasaje pivotal con respecto al rapto. Primera de Tessalonicenses 4, 16 y 17. Maravilloso pasaje. Arpaso. Esa es la palabra griega para hablar del rapto. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Ah, así pues, este mi gozo está cumplido. Los amigos del novio. Es una maravilla. Y aquí están los amigos. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, y puedo seguirle leyendo. Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y, por supuesto, que tenemos el pasaje maravilloso de Apocalipsis 21, del 9 al 27, y con eso termino. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es maravilloso el pasaje, pero me interesaría llevarle a usted al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo número, déjenme llevarle al libro de Apocalipsis en el capítulo número 22, y le quiero mostrar el versículo número 20. No, sí, número 20. Dice así. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ese es el penúltimo versículo de la Biblia. El final dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero este es el penúltimo versículo, es el último versículo antes del saludo o despedida. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Porque ¿quién es el que da testimonio? Si el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a él. Bueno, yo quería mostrarle este tema de la boda. Me parece impresionante, me parece maravilloso. Hay mucho más. Si usted lo estudia, yo anhelo que usted sea como los de Berea, dice el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 17. Y que vaya y que usted escudriñe las escrituras. Estoy seguro que va a encontrar muchas, muchos tesoros, muchas piedras preciosas, muchas gemas más en estos pasajes con esa idea. Ahora, antes de irme, repaso la idea fundamental. Lo que yo estoy tratando de demostrarle a usted es que la palabra de Dios es totalmente consistente, coherente, es integral, es una sola. A pesar de tener 66 libros, a pesar de tener 40 autores, a pesar de que esos 40 autores vivieron más o menos en 1500, 1800 años, el libro está escrito por el Espíritu Santo. El libro es el verbo. El verbo es Dios, es Cristo. Entonces, yo estoy tratando de demostrarle a usted que la palabra de Dios no solamente es verdad, sino que está viva, viva y eficaz. Y la palabra sirve para instruirnos, para redarguirnos. Pero cuando nos instruye, nos instruye acerca de algo, de un interés que tiene el autor, de un interés que tiene Dios. Entonces, ¿cuál es el interés de Dios? El interés de Dios, en este sentido en el que hemos estado hablando, es proveerse de una esposa para su hijo. Y esa esposa es primero la novia, luego vino el pacto, todo lo que vimos. Y ahora estamos en la época desposados con Cristo. Ya recibimos las arras, ya recibimos el precio, ya todo está listo. Él fue a construir la morada y ahora estamos esperando que en cualquier momento Jesucristo venga por su iglesia. Que vamos a empezar a hablar de la tribulación. Y que si la gran tribulación, la iglesia se queda, que si se va a la mitad, que si se va al final, no es relevante. Lo relevante es que usted esté listo para el instante en el que se oiga, viene el novio, viene el novio. ¿Está lista la novia? ¿Está lista la iglesia? Bueno, hoy tenemos tiempo para prepararnos. Hoy puede ser un gran día de arrepentimiento, de venir delante de Dios, de solventar sus cuentas, de ponerse a cuentas con Dios, de iniciar una nueva vida, de darle su vida a Jesucristo plenamente. Y no estoy hablando solamente para los que no conocen a Cristo, estoy hablando para cualquiera. Mire, esa es mi insistencia con el tema del pacto de santidad. Yo deseo con todo mi corazón que todos nosotros podamos ser parte de esa novia y de esa iglesia. Y dice la palabra con mucha claridad que fueron a llamar a todos y vinieron juntamente buenos y malos. Dice la palabra con mucha claridad que está el trigo junto con la cizaña y que la cosecha es al fin del mundo. Está muy claro que hay de todo en la iglesia. Pero yo quisiera que usted que me está escuchando le dedique su vida 100% a Jesús, 100% a Dios, para que usted se prepare. Yo tengo interés en que yo y mi casa podamos ser parte de la novia, de la esposa del Cordero. Que Dios le bendiga. El lunes retomamos nuestro tema acerca del templo, porque le tengo que terminar el tercer templo, y darle unas noticias, por cierto, acerca del futuro de este programa. Dios le bendiga.